Tiene que haber pruebas, tiene que haber culpables. A nosotros no nos puede mediar nuestra dignidad como institución. Lo que estoy de acuerdo y siempre lo han manifestado esto, si realmente bajo pruebas que estén involucrados gente de Nacional Potosí, tanto institucional como federación, lo que corresponde es castigarles, sancionarles, expulsarles de nuestro equipo. ¿Cómo está el plantel? Ahora, de cara a lo que se viene, están entrenando con normalidad. ¿Se confirma el partido amistoso de mañana frente a Bolívar? Bueno, el plantel sigue trabajando y además, por las cosas, por los malos comentarios que está haciendo la prensa deportiva, que Nacional Potosí tiene problemas de corrupción, se ha suspendido el partido, nos llamaron los dirigentes de Bolívar que mientras dure la investigación no pueden participar o no tener un partido con nosotros.